¿Quién va a vivir en esa casa? Gerard Piqué y Clara Piqué. Están adonados que a vegadas estima es de deixar marchar. Con lo cual Shakira tiene que haber llegado a un acuerdo con Piqué y no sabemos qué acuerdo. Vaya sorpresa que nos ha dado el paparazzi Jordi Martin al asegurar que cuando Shakira deje su casa en Barcelona, Clara Kía, la actual pareja de Gerard Piqué, podría mudarse a esa casa y quién sabe si dormirá hasta en la misma cama que hacía la cantante. Lo intenté el otro día en Pamplona y no pudo ser. Aunque se rumoraba que la relación entre Gerard Piqué y Clara Kía tenía varios contratiempos, hoy la pareja aparece en la presentación del nuevo proyecto de Gerard Piqué, que muchos describen como una genialidad del exdeportista, un evento en el cual esta nueva pareja no perdió la oportunidad de reírse de la colombiana. Todo esto es un show desde el minuto en que tú entras al parking del Camp Nou. Y es que en esta entrevista Piqué mencionó, necesitan ponerme en la portada para poder vender el periódico, es divertido. Por eso se ha estado especulando que los rumores de que Piqué estaba mal con Clara no eran ciertos y que todo era parte de una estrategia para que la prensa se centrara en ellos y de alguna manera le quitaran importancia y relevancia a Shakira y su nueva canción Monotonía. Y es que además recientemente han salido a flote varias noticias que muestran que Shakira no ha salido ilesa en este contratiempo mediático, pues aunque se supo que la cantante ganó la custodia de sus dos hijos y ahora se puede ir a Miami con ellos, al parecer Milan y Sasha no están muy de acuerdo con eso y supuestamente quieren quedarse en Barcelona. El acuerdo llegó de madrugada como lo confirmaron los abogados de ambos tras más de 12 horas de negociación. Tal parece que los hijos de Shakira ahora se llevan extremadamente bien con Clara Kiah, algo que ya se había confirmado en algunas imágenes, donde se les podía ver compartiendo juntos. Pero también se dio a conocer que la mansión en donde vive la barranquillera actualmente con sus dos hijos en España, una vez que ella se vaya a Miami, esta pasará a manos de Piqué, por lo que probablemente el exjugador se mude ahí con su nueva novia. Sin duda alguna este sería un fuerte contratiempo para la colombiana, pues a pesar de haber entregado todo por Gerard Piqué, poniendo en pausa su carrera artística para dedicarse 100% a él, ahora el exjugador le paga apareciendo en todo momento, acompañado de Clara Kiah, la mujer con la que le puso el cuerno y la mujer que ahora convive todo el tiempo con sus dos hijos.